Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Tele Antioquia Noticias con la información para los 125 municipios de Antioquia y todos los que en Colombia y en el mundo siguen nuestra señal. Estos son los titulares de hoy. Tres artefactos explosivos fueron detonados al paso de un escuadrón móvil de carabineros en Puerto Valdivia. Dos agentes resultaron heridos. Macabro hallazgo. Tres cadáveres fueron encontrados en el río Medellín a la altura de Zamora. Estos hombres serían los culpables de 25 atracos a bancos de Medellín. La policía los capturó. Detenida mujer que llegó a velorio en la estrella con tres armas de fuego. Por robarle, una mujer recibió 12 martillazos. El hecho ocurrió en el barrio Llanaditas. 6,473 casos fueron denunciados por maltrato y violencia infantil en Antioquia. Para el viaje de esta sanción no necesitábamos las unjalmas de cuatro meses de desgaste probatorio con unas pruebas que después no iban a ser objeto de ninguna relevancia. Exalcalde de Medellín se fue el lanza en ristre contra fallo de la procuradora que lo inhabilitó. El apoderado de Salazar presentó apelación. A estudio de la corte se irá a renuncia de fiscal Vivian Morales. Medellín ya es confirmada de manera oficial como ciudad candidata para ser sede de los Juegos Olímpicos Juveniles 2018. En Vigado piensan anotar su gol mil. Nacional visita la frontera con el equipo alterno y Medellín buscará su primera victoria. En el primer nacional juvenil de levantamiento de pesas, Antioquia impuso nuevos récords. Con la visita de Maná a la ciudad está comprobado que Medellín es escenario de grandes conciertos. ¿Cómo en casa estará la cantante española Rosana en su concierto desconectado en el teatro Pablo Tobón Uribe? Dos policías resultaron heridos tras la detonación de tres artefactos explosivos en la vía a la costa atlántica a la altura de Puerto Valdivia. Los uniformados están fuera de peligro y en la troncala hay paso restringido. Este es el sitio conocido como Las Zorras en la vía que de Valdivia conduce a Tarazá, camino obligado para quienes viajan de Medellín a la costa atlántica. Fue aquí donde al paso de un escuadrón móvil de carabineros de la policía se activaron tres artefactos explosivos causándole heridas a dos uniformados. Pero están fuera de peligro, simplemente los trasladamos a la ciudad de Medellín por hacer unos exámenes más exhaustivos alrededor de estas lesiones. La vía fue cerrada durante cuatro horas y según las autoridades locales ya está funcionando, pero con paso restringido. Las operaciones de control continúan en la zona. El ejército nos está colaborando en la búsqueda de las personas que intentaron agredir a nuestros policías. Los primeros indicios señalan al frente 36 de las FARC como autor del hecho. Precisamente mañana en Valdivia se realizará una marcha exigiendo la paz y en Tarazá el secretario de gobierno departamental realizará un consejo de seguridad. Estupor causó hoy en el barrio Zamora el hallazgo de tres cuerpos que flotaban en aguas del río Medellín. Uno de los cadáveres ya fue identificado mientras que los otros dos continúan como NN. Muchos llegaron hasta donde se veía el río porque intuían que algo pasaba, otros porque sabían de qué se trataba y otros porque simplemente los atacó la curiosidad y en medio de la multitud se supo lo macabro. Este grupo de bomberos, Sijín y CTI rescataban tres cuerpos que flotaban en el río Medellín con heridas de arma blanca y de fuego. Entre 10 y 15 metros separaban a un cuerpo de otro. Para hacer bien en río arriba, puede ser en la parte sur del área metropolitana. Lo único que se sabe hasta el momento es que son el primero pues a veces un disparo a la altura del cuello y tres en la cara, dos en la cara. El segundo con tres orificios a la altura del abdomen con arma blanca. Y como por ahora solo se sabe que uno de los cuerpos portaba documentos a nombre de varón Alberto Villa Arboleda y en cambio los otros dos siguen sin identificar, varias personas que tienen familiares desaparecidos se acercaron creyendo que su búsqueda había terminado. Yo fui al centro, yo fui a la fiscalía, yo fui a medicina legal y que no, no aparece, me dicen que espere otros días a ver porque es que como él ya varias veces se me ha desaparecido y él solo vuelve, pero yo ya hasta a veces estoy como confundida. Sin embargo por ahora la angustia de esta familia continúa, al igual que la de los cerca de 8200 desaparecidos que se han registrado en los últimos años en Antioquia y aunque se piensa que estos cuerpos fueron lanzados al río en el sur del Valle de Aburrá, por ahora sigue siendo un misterio quiénes los asesinaron y mucho menos, cuáles fueron los motivos. Un grupo de asaltantes que al parecer habría robado 25 bancos en el área metropolitana fue capturado en las últimas horas por la policía. Los presuntos delincuentes utilizaban la modalidad de taquillazo para hurtar las entidades financieras. Fueron varios meses en los que investigadores de la SIGIN estuvieron siguiéndole la pista a este grupo de presuntos ladrones de banco. Videos, llamadas telefónicas y varias denuncias en su contra originaron las cuatro órdenes de captura contra quienes, según la policía, habían robado a los usuarios de por lo menos 25 bancos. Hemos logrado identificar a unos 15 con los colaboradores. Pensamos que con unas 6 o 7 capturas más que tenemos pendientes de esto, lograremos desvertebrar totalmente esta banda de delincuencia. Y con las órdenes de captura en mano, los uniformados llegaron en la madrugada a varias casas ubicadas en Itagüí y los barrios Santander, Granizal y Robledo Kennedy de Medellín. Todos los que hoy están capturados fueron sorprendidos mientras dormían. El taquillazo estaba dedicado a estas personas que ya con antecedentes anteriores, que ya también habían sido privados de la libertad por estas mismas investigaciones. Y esperamos que con esta captura logremos al menos, mientras ellos están en la cárcel, poderlo neutralizar. Según reza la investigación, los 25 atracos que supuestamente estos hombres cometieron ocurrieron en el último año en entidades bancarias ubicadas en el centro de Medellín, Laureles, Manrique, Belén, El Poblado, Envigado, Caldas y Sabaneta. En pleno velorio y no precisamente orando por el difunto, la policía capturó a una mujer de 31 años que sin saberse por qué ni para qué portaba tres armas de fuego. Según la policía, el hecho ocurrió en el barrio El Cerrito del municipio de La Estrella, donde era velado el cuerpo de un joven que había sido asesinado. Las autoridades indicaron que la mujer no tenía permiso para portar ninguna de las tres armas ni para la munición que llevaba en un morral. Una de las hipótesis señala que las armas podrían haber sido utilizadas en un posible atentado contra alguno de los asistentes al velorio. Como político y alejado del derecho, calificó el exalcalde de Medellín el fallo de la Procuraduría. Asegura que la Providencia, además de estar plagada de errores, ya estaba redactada desde noviembre. En la apelación, el abogado de Alonso Salazar se refirió al fallo como desafortunado. Indicó que la Providencia ignoró por completo las pruebas practicadas, a excepción de algunos testimonios que, según él, fueron tenidos en cuenta, pero descontextualizados o mal interpretados. Para el viaje de esta sanción, no necesitábamos las enjalmas de cuatro meses de desgaste probatorio con unas pruebas que después no iban a ser objeto de ninguna relevancia ni de ninguna consideración en el momento del fallo. Cada vida aseguró que el fallo desata efectos negativos para los mandatarios del país. Uno de los efectos terribles del fallo es que impone la clandestinidad en el ejercicio de lo público. Incluso preguntó a la procuradora por qué incluyó en el fallo información que ella tenía previamente, pero que no debió utilizar para dictar Providencia. Y si usted hubiera sido un testigo muy calificado, usted no hubiera sido la persona idónea para dirigir el proceso. Salazar arribó a la Procuraduría, pero permaneció en las afueras de las instalaciones por unos minutos y luego partió. Mientras tanto, su apoderado proponía incluir como testigos de la apelación al presidente Santos y al procurador Alejandro Ordóñez. La apelación deberá resolverla en la sala disciplinar de la Procuraduría que emitirá fallo en aproximadamente dos meses. Mientras Salazar daba sus impresiones del fallo, su abogado Alfonso Cadavid iniciaba la apelación ante el Ministerio Público. El apoderado del exalcalde manifestó que el fallo desconoció las pruebas practicadas y propuso incluir como testigo de la apelación al presidente Santos y al procurador Alejandro Ordóñez. Como poco riguroso, precipitado, mal presentado y lleno de imprecisiones, calificó el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, el fallo proferido por la procuradora María Eugenia Carreño, que le impuso 12 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Sentimos que lo que ha hecho la Procuraduría es un fallo absolutamente político, alejado del derecho. Según Salazar, la provincia se constituye en un mal precedente, pues en adelante los mandatarios tendrán que callar, aunque sepan de intervención de criminales en campañas electorales. Y el mensaje que me da la Procuradora y que por ahí derecho le da a todo el país es, señor alcalde, señores alcaldes, no se les ocurra, no se les ocurra ser ustedes parte activa en la identificación y el combate al delito en una ciudad. El exmandatario concluyó que se reafirma en todas sus denuncias y que acudirá a las instancias necesarias para buscar justicia y defender su buen nombre. El Auditor General de la República pidió a la Contralora de Antioquia que inicie una auditoría especial en el departamento, luego de conocer las denuncias que hizo el gobernador Fajardo en el libro blanco. En este comunicado, el Auditor Jaime Ardila señala que le solicitó a la Contralora del Departamento que inicia investigación inmediata sobre las denuncias que se relacionan en el libro blanco, porque las considera delicadas y graves. En dicha publicación, el gobernador Fajardo señala una serie de presuntas irregularidades en la contratación durante el gobierno de Luis Alfredo Ramos, que hoy estarían afectando las finanzas del departamento. Afectados se encuentran cientos de personas que no han podido viajar al Chocó desde Antioquia. Las empresas transportadoras no están despachando buses por temor a un paro armado de la guerrilla. Durante toda la tarde han llegado hasta las taquillas de la Terminal del Sur decenas de personas para buscar un tiquete hacia Quibdó. Pese a su urgencia, el paro armado ha hecho que las empresas transportadoras no se arriesguen a emprender el viaje. Pues ahora vamos para hasta Quibdó, pero pasajes estamos esperando hace como tres días más o menos, pero todavía no se sabe nada. Mientras tanto, los habitantes de Acandí, Capurgana y Chocó siguen en vilo. La actividad comercial ha sido mínima. En Acandí los habitantes aseguran que ya empezaron a escasear algunos alimentos, pues desde hace cinco días no hay transporte aéreo. Ya ha habido un pánico en la gente que cree que va a haber desabastecimiento, entonces la gente pues ha salido a abastecerse de combustible y ya no ha habido colas. Se ha reforzado la presencia en toda la cibera de Acandí, desde Turbo hasta Quibdó, se ha aumentado la presencia en toda la carretera de Quibdó hasta el 7. Las autoridades realizaron esta tarde un consejo de seguridad, donde reiteraron el acompañamiento a los ciudadanos e invitaron a la calma. La Corte Suprema de Justicia aseguró que estudiará la renuncia de la Fiscal General de la Nación, Vivian Morales. Hasta tanto el alto tribunal no tome una decisión, la funcionaria seguirá en el cargo. Diversas reacciones ha generado la renuncia de la Fiscal General de la Nación, Vivian Morales, quien antes de ser notificada del fallo del Consejo de Estado en el que se declara ilegal su elección, decidió dejar de manera irrevocable su puesto. Cambia completamente el panorama, porque una cosa era la decisión de nulidad del proceso de elección que volvía a obligar a restablecerlo y otra cosa muy distinta es que ella, antes de que le notifiquen la nulidad, haya renunciado. Ya no hay que esperar la decisión del Consejo de Estado, simplemente con la renuncia, en forma inmediata, asume el vicefiscal. Ante el nuevo estado de interinidad en la Fiscalía General de la Nación, una de las tareas más urgentes es la de la postulación de la nueva terna por parte del presidente de la República. Ojalá el señor presidente esté enviando la terna en la misma semana y ojalá en la misma semana podamos en la Corte elegir el nuevo fiscal. Sin embargo, la ilegalidad de la elección no afecta solo a la fiscal, ya que podría traer repercusiones para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que la eligieron. La Comisión de Acusaciones de la Cámara viene adelantando un proceso por estos mismos hechos y ya en el día de ayer pidió copias de la decisión del Consejo de Estado. El más absurdo de los rumores es ese. Además, la respuesta del magistrado Jaime Arrubla anticipa un posible choque de trenes de las altas cortes. Yo opino con todo respeto y acatando la decisión del Consejo de Estado, con todo respeto que eso es de autonomía de cada una de las cortes. Cualquier intromisión allí atenta contra el equilibrio de los poderes públicos.